hola chavalones como han estado el día de hoy voy a preparar unos pimientos rellenos de carne molida y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para prepararlos 400 gramos de carne molida esta es de puerco también pueden utilizar de res si gustan aceite el necesario sal al gusto consomé de pollo en polvo también queso aquí tengo tres pimientos 225 gramos de champiñones un tomate cuarto de cebolla también dos ajos yo ya los tengo triturados y vamos a comenzar con la receta bueno lo primero que voy a hacer es poner a guisar la carne el sartén ya está caliente le voy a agregar un chorrito de aceite y le agregamos nuestra carne vamos a darle una meñadita para que la carne se vaya sellando ya cuando esté un poco sellada la vamos a ir sazonando voy a estar sazonando la carne con consomé de pollo en polvo comino y sal recuerden que ya el sazón ya es a gusto de ustedes también le vamos a agregar el ajo así ya lo vamos revolviendo bueno ahora lo que voy a hacer es empezar a cortar los vegetales yo voy a empezar primero con los champiñones yo los voy a cortar en trozos pequeños también voy a estar picando el tomate y la cebolla bueno pues nuestra carne ya se sazonó ya le voy a agregar el tomate y la cebolla así lo vamos a dejar hasta que nuestra cebolla y nuestro tomatito ya estén bien guisados con la carne bueno pues aquí la cebolla y el tomate ya se frieron ya están bien incorporado ya le vamos a agregar los champiñones aquí ustedes chavalones pueden rectificar el sabor si les falta o le está bien de sal ahora vamos a preparar los pimientos para poderlo rellenar yo voy a cortarlos a la mitad y les voy a sacar todo lo que es la semilla a mí me gusta hacerlo con una cuchara pero ya ustedes si gustan así a mano pues también lo pueden hacer bueno charones pues aquí ya tengo mis pimientos los tengo en una charola con papel aluminio lo que voy a hacer es ponerles un poco de aceite poner un chorrito les voy a poner sal voy a poner pimienta y ahora los voy a revolver para que se integren todos estos sabores en los pimientos por los dos lados y ahora sí una vez que hicimos este proceso ya los vamos a rellenar entonces ahora voy a pasar a rellenarlos así ya tengo los pimientos rellenos y ahora sí ya nomás les voy a poner el queso para llevarlos al horno bueno chavalones pues así es como quedaron los pimientos ustedes los pueden acompañar con un arroz o una ensalada si les gustó esta receta no se olviden de regalarme su like de suscribirse y de compartirlo y nos vemos en una próxima receta chau